Gareth Bale va a dar que hablar en los próximos días. Primero, por participar y lograr la clasificación de su selección, Gales, para la próxima Eurocopa, algo que consiguió tras derrotar a Hungría en una formidable actuación de los Dragones Rojos. Segundo, por lo que aconteció tras el encuentro ante los magiares. Como todos sus compañeros, desatados y felices, el Gales posó con la bandera que Anan diseñado y fabricado en su país y que reza lo siguiente, Gales, Golf, Madrid, en este orden. La frase que dijo Mija Tobik a finales del mes de octubre, cuando el ex delantero Montenegrino dio su opinión sobre el once madridista en el larguero. Él piensa primero en la selección de Gales, luego en el Golf y luego, en el Madrid. No he hablado con él, pero es lo que me transmite. Nunca sabes si puedes contar con él, si está motivado o no, si está lesionado o no. Pero ya verás cómo mejorará cuando se acerquen las selecciones, aseguró el goleador de la séptima. Al término del encuentro y en estado eufórico por la consecución de un logro histórico, Gales no se había clasificado para disputar una Eurocopa y con el madridista lleva dos consecutivas. En Francia 2016 y la próxima de 2020, Valle no dudó en agarrar dicha bandera y ponerse a celebrar el pase con el resto de sus compañeros. Un acto que no gustará a muchos aficionados madridistas.